Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy voy a enseñarles cómo descargar e instalar American Truck Simulator completamente original, señores, desde la plataforma de Steam. Para todos aquellos que me preguntan en mis videos, Stone, ¿cómo descargo Steam? ¿Cómo descargo el juego? ¿Cómo lo compro? Etc, etc. Hoy sus preguntas van a ser respondidas, amigos. Pero pues antes, quiero aclarar un par de cosas que de pronto quedan en el aire y que es bueno aclarar. Lo primero que hay que aclarar, amigos, el juego es de paga, ¿vale? El juego es totalmente de paga. Si ustedes, por algún motivo, no pueden comprarlo o quieren de pronto ensayarlo antes de comprarlo, lo único que tienen que hacer es ir aquí arriba dejaré una tarjetica o en el primer comentario fijado estaré dejando el link a mi video donde explico cómo descargarlo completamente gratis, ¿vale? Aunque cabe recalcar que si lo pueden comprar vale mucho la pena. Hay ofertas en Steam, las cuales el juego a veces queda hasta en 5 dólares, queda muy económico. Pero para los que lo quieren gratis, pues también está la opción. Inclusive en ese video enseñaré a cómo descargar el online gratis para que puedan jugar con sus amigos con mod de mapas, con mod de camiones y demás. Eso es lo primero que tenía que aclarar. Lo segundo es aclarar que este juego es únicamente para computador. Ha sido lanzado solo para plataforma de PC. No sirve ni para Xbox ni para Play. Para móviles hay una opción de poder jugarlo, pero es un poco tediosa, lo cual será tema de otro video. Pero para poder hacer eso es necesario hacer este paso que vamos a ver en este tutorial primeramente. No habiendo aclarar más, ahí lo dejamos. Vamos a empezar con el tutorial ahora sí. Primero que todo nos vamos a dirigir a la descripción de este video donde les dejaré un link el cual los va a llevar a esta página, ¿vale? Los va a llevar aquí precisamente aquí. Van a dejarlos aquí en el inicio de Steam. Desde aquí vamos nosotros a registrarnos, a descargar esta aplicación para el PC y desde allí podremos comprar e instalar American Truck. Bueno, lo primero, le vamos a dar aquí donde dice iniciar sesión y como no tenemos una cuenta, porque eso es para personas nuevas, obviamente, que no sepan qué es Steam, muchos ya lo conocen, pero otros no. Vamos a darle aquí donde dice únete a Steam. Le damos aquí. Aquí nos va a pedir dos cosas. El correo y nos va a pedir país de residencia. El país es necesario y es importante porque dependiendo del país que coloquemos, así mismo nos van a cobrar los juegos. Recordemos que no solo sirve para American Truck, para GTA, para PS, para lo que ustedes se imaginen, cualquier cantidad de juegos. También, si se preguntan si Steam es seguro, completamente, amigos. Yo he comprado más de 100 juegos ahí, nunca he tenido problemas ingresando mi tarjeta de crédito o pagando por los diferentes medios que ellos tienen. Es como decir Xbox, es como decir Play, es la mejor plataforma en PC, amigos, para comprar juegos y jugar. Bueno, de una vez habiendo confirmado, le damos si no soy un robot, tengo 13 años. Si son menores de 13 años, ya tienen que pedirle la ayuda a sus papás o a un adulto responsable para que le ayuden a crear la cuenta. Después de eso, le dan en continuar. Les pedirá otros datos como la contraseña. Y después de haberse registrado, le van a dar en este botón que dice instalar Steam. Después de haber registrado, pilas. Después de haber hecho eso, de haberle dado en el botón, les va a aparecer este, como este link de descarga. Aquí le va a instalar Steam. Toca darle ahí, amigos. Se le da ahí. Y les va a descargar un launcher o un setup, un instalador. El cual no lo dejará aquí, amigos. Si no, se van a su pestaña de descargas. Ahí lo buscan. Y ya. Lo abrimos. Le damos que sí. Aceptamos permisos. Aquí, bueno, nos... O sea, aquí nos está explicando para qué es el programa. El idioma. Seleccionamos nuestro idioma, en este caso español. Y la ruta de instalación. Bueno, en mi caso, yo suelo instalarlo en el disco local D. ¿Por qué? Porque miren el espacio que tengo en el C. 4.8 GB. Es muy poco. Porque en mi caso es un disco duro de 120 GB. Y no me va a alcanzar. O sea, no voy a instalar juegos. Por eso yo tengo un disco duro de una Tera. Que es el disco D. Allí instalo todos mis programas. Lo recomendable. Dejarlo aquí como está. Si tienen el espacio necesario. En el disco C. Si no, le van a dar... Bueno, en este equipo, en mi caso. Le van a dar en disco D. Y le van a dar crear nueva carpeta. En el disco duro que quieran. Le ponen Steam a la carpeta. En mi caso, yo ya la tengo. Yo ya tengo aquí la carpeta Steam. Que es donde tengo instalado el Steam. Valga la redundancia. No lo voy a hacer el proceso de instalación. Porque yo ya lo tengo. Ustedes le darán aceptar e instalar. No, nada más. Crean la carpeta en el D. Instalar. Ya, fácil. En este caso. Bueno, ahí dice. Para los que quieran. Predeterminado en el disco local C. Perfecto. Y ahí instalan. Una vez instalado. Les va a aparecer algo así. Les va a aparecer el mismo Steam. El mismo Steam, amigos. Pero se tendrán que loguear con la cuenta que previamente crearon. Una vez logueados en Steam. Vamos a ir a estas pestañas. Aquí es pestaña de tienda. Biblioteca, comunidad. Y la del perfil. Vamos a ir primero a tienda para buscar nuestro juego. Que nos convoca. En este caso American Truck Simulator. Vamos a poner aquí en el buscador. En la lupita. En la pestaña de tienda. En la sección. Y vamos a poner American. American Truck Simulator. Mirenlo. Aquí salió de primeras. Lo seleccionamos. Pilas. Y aquí abajo. Nos sale. Nos sale, amigos. El valor. Listo. A ustedes les va a salir aquí. Agregar al carrito. Yo ya lo agregué. ¿Vale? Lo agregan al carrito. Dependiendo del precio. ¿No? Yo les recomiendo. Que si pueden. Pillarle el juego. Si pueden encontrarlo. Cuando haya una oferta. Steam. Por lo general. Suele sacar ofertas. Todos los meses. Aquí en pesos colombianos. Están 51 mil. Cuando está en oferta. Queda en 15 mil. En pesos mexicanos. Están 300 pesos. Más o menos ahorita. Cuando esté en oferta. Saldrá en 100 pesos. Y en dólares. Son 5 dólares. Y ahí ustedes ya. Dependiendo de su país. Pues pueden hacerse una idea. En cuánto está el dólar. Y lo convierten. A su moneda. ¿No? En este caso. Le damos agregar al carrito. Como ya lo tengo en el carrito. Aquí. Le voy a dar. En esta parte. Aquí. Aquí. En el carro. Solo vamos a darle ahí. Ahí nos va a llevar. A donde tenemos que pagar el juego. Yo le doy comprar para mí. Ta ta ta. Dice que ya lo tengo. Que si continuar con la compra. Yo le continuar con la compra. Y aquí. Me pone. Los medios de pago. Pilas. Aquí es importante. Porque aquí pueden pagar. Con tarjeta de crédito. O dependiendo el país. En esta parte de abajo. Son tiendas físicas. Por ejemplo. Aquí es Baloto. Efectiva. Y válida. Uno puede ir a ciertos lugares. Y pagar con un código. Como lo hacemos por internet. Free Fire. Muchos juegos están así. Entonces simplemente. Si no tienen tarjeta de crédito. Si no solo efectivo. Pues para eso ya no hay problema. Si se puede pagar. Con efectivo también. O si tienen una tarjeta. Pues la ingresa. Le dan continuar. Y agregan los datos. Y finalizan la compra. Una vez finalizada la compra. Se van a ir a esta pestaña. Que dice biblioteca. A ustedes les va a aparecer. Instalar. A mí me aparece jugar. Porque ya lo tengo instalado. Les va a aparecer algo así. Digamos el arc. Les va a aparecer así. Le dan instalar. Y aquí. Les dice cuánto espacio. Tienen en su disco duro. Y el que necesitan para instalarse. Ahí dice cuánto demoraría la descarga. Listo. Le dan siguiente. E instalar. No siendo más así. Ya una vez instalado el juego. Les va a aparecer jugar. Simplemente ingresan. Le dan jugar. Iniciar American Track. Y esperan. No es más. Esperan. Y así. Instalan American Track. Lo compran original. Desde este método. Repito. Si no pueden comprarlo. En acá arribita. Estaré dejando un link. Una tarjetita. O en el primer comentario fijado. Estaré dejando la opción. Para que lo descarguen gratis. ¿Vale? Ya con todos los DLC. Todo incluido. Y otra opción dentro de ese video. Donde enseñaré. A cómo instalar. Instalar el juego online. Para que puedan jugar con sus amigos. Con mods. Se llama mapa México. Mapa Colombia. Mapa Ecuador. Mapa Bolivia. ETC. ETC. ¿Vale? Bueno. Aquí ya estamos dentro del juego. Simplemente inician un perfil nuevo. Y ya amigos. Es muy básico. Y de verdad que está muy bien. ¿No? Pero bueno. Quiero enseñarles de pronto. Crear un nuevo perfil. ¿No? Usted de pronto. Bueno. Pero como juego. Listo. Easy. Le dan aquí en esta parte. Bueno. Vamos a salirnos de aquí. Les muestro bien. Yo como ya tengo perfiles. Le damos en gestionar perfiles. De pronto. No sé si a ustedes les aparezca aquí. Crear de primerazo. Pero si les sale crear. Pues le dan ahí. En este caso. Yo voy a gestionar perfiles. Crear un nuevo perfil. Le ponemos el nombre del perfil. El avatar. Lo seleccionan. Bueno. Aquí. Macho men. Macho peludo. El logo del diseño del camión favorito. Un Wenezar. El logo de la empresa. El nombre de la empresa. A E I O U. Vamos a ponerle así. El idioma español. Lógicamente. Este anclado. Para que les guarden la nube. Y. Ya. Le dan crear. Configuran controles. Si tienen teclado. Bueno. Se puede jugar con teclado. Se puede jugar. Con mandos. O sea. Controles. O con un volante. Como me ven jugar a mí. Yo lo voy a omitir asistente. Ahí. Inicia la partida. Esperamos a que cargue. De verdad que es muy intuitivo. O sea. Es que es muy básico el juego. Y muy bueno. De verdad. Si lo pueden comprar original. Recomendadísimo. Más si está en oferta. Mucho mejor. No lo piensen amigos. No lo piensen. Y anímense. Por si ustedes quieren. Siendo. Colaboradores de mi grupo en Facebook. De mi página en Facebook. Tienen muchos beneficios. Tienen mods gratis. Vale. Mods privados. Que hago yo. Ahorita estoy haciendo un mapa también. Pueden jugar conmigo en Convoys. Y tenemos empresa virtual. Muchas cosas. Bueno. En este caso. Bueno. Se me olvidó decirles algo de los DLC. Vale. Cada parte del mapa es un DLC. Vale. Por ejemplo. Este es el DLC de Nuevo México. Si no tienen el DLC de Nuevo México. No les va a aparecer. Les va a aparecer así. Oscuro. No les va a dejar elegir. El primer DLC sale con California. Vale. Creo que es con California. Con solo esta parte les va a salir. Así. Si compran solo el juego. Si van comprando DLC. Se le va agregando Utah. Oregon. Washington. Idaho. Wyoming. Que es el nuevo DLC. Wyoming es el nuevo. Pero miren. En ese caso. Yo no tengo Wyoming. Y me sale así. No me sale con puntos de entrega. Ni nada. No puedo acceder a él. Eso es una. Eso es algo cuando uno no tiene DLC. Entonces. Cada cuadrito prácticamente es un DLC. Que uno tiene que ir comprando. Igual les recomiendo. Comprarlos en oferta. Digamos que seleccioné aquí en Barksville. Le damos confirmar selección. No quiero realizar tutorial. Si ustedes quieren realizar el tutorial. Pues simplemente. Lo hacen. No tiene nada de malo. Ahí les explican los comandos. Configuraciones. Se los recomiendo además. Es muy importante que lo hagan. Es muy importante. Recordándoles. Amigos. También. Todos los días hago directo en Facebook Gaming. En la descripción está el link de mi página en Facebook. Para que vayan y vean mis directos. Me pregunten. Si quieren saber algo. Si tienen alguna duda. Bueno. Ahí voy a estar. Ahí voy a estar. Miren. Así les va a salir el juego. Te damos la bienvenida a American Trap. Bla 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 bla. Y te explica de qué va el juego. Cuál es el rollo con él. Y ya papus. Le damos enter. Para una entrega rápida. Y ahí nos va a poner a entregar algo. Como el primer viaje. Tutorial amigos. Y ya. Ya. Ahí. Es muy easy. Simplemente le damos. Bueno. Básicamente. Eso era lo que quería mostrarles. Lo que yo tengo configurado unos botones. Y se ve diferente. Bueno. Eso era lo que quería mostrarles en sí amigos. Ya ustedes van. Mueven el camión. Etc. Etc. Tienen todas las opciones. Pues bien amigos. Yo creo que. No siendo más. Vamos a dejar hasta aquí el video. Si les gustó. Regálenme un likeazo. Suscríbanse al video. Al. Al canal. Perdón. Suscríbanse. Compártanlo con sus amigos. Y ya saben. Tienen dudas. Déjenmelo en los comentarios. Recuerden. También seguirme. En mi página en Facebook. Donde hago directos todos los días. No siendo más. Me despido. Por hoy. Nos vemos en un próximo tutorial. Amigos. Adiós. 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 Adiós.